No, pero me hubiera gustado, pero me fui del plano, acá estoy de vuelta. El discurso del Presidente de la República, no lo tengo entero, obviamente. 45 minutos va a durar, sé de algunos... Pará, digamos, tenemos un par de datos, ese es el cuarto que va a dar Macri como Presidente. El último de su primer mandato. Sí, por lo menos de este mandato, se verá, los argentinos decidirán si sigue o no, pero... Estamos hablando del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Ese es como el discurso de Estado, el que plantea, y siempre ha sido un discurso que el gobierno, digamos, cuidó muchísimo, muchísimo, y sobre todo, todas las veces, y en general con bastante eficacia, el año pasado fue el único que se filtró bastante más, pero en general con bastante eficacia mantuvieron las sorpresas sobre el contenido de ese discurso, y sobre los elementos, y bueno, y tiene situaciones, el último discurso, siempre lo veo varias veces de la inflación y el combate, tiene cuestiones que año y año, si uno lo mira, tiene... Características propias. Características propias. ¿Qué va a decir este, que sigue siendo el secreto mejor guardado? El último discurso de Macri. A ver, falta 48 horas, esto puede cambiar. Va a durar 45 minutos. No va a ser alusión directa a Cristina Fernández de Kirchner. Cosa que sí hizo el año anterior, que vos habló mucha herencia. Macri no quiere confrontar con la presidenta, no creo que la presidenta vaya, ¿no? Ex-presidente. Con la ex-presidenta, a ella le gusta venir a la presidenta, entonces le digo presidenta. Sí. No va a haber anuncios grandilocuentes, no anuncios de medidas grandilocuentes, digo. Va a ser eje en la seguridad también. Sí. En la economía no se va a hablar tanto, va a haber pocos datos, va a haber datos, pero pocos. De turismo y energía, me parece que va a haber. Algunos logros, lo que él cree que son algunos logros, pero ahí está en el primer ítem de la placa. En lo que va a estar basado el eje es como en lo que fue, creo que más o menos lo podría decir así el presidente, que es estos cuatro años fueron los cimientos que necesitábamos para construir lo que nos falta construir en los cuatro años que vienen. Porque va a ratificar su decisión de ir por la reelección, el presidente Macri. Lo va a hacer explícito. Lo va a hacer explícito. Hasta ahora. Puede cambiar. Hoy se reunió con su gente, Macri. En la reunión de hoy es donde estiman los detalles. Yo no voy a decir nada. Bueno. Va a haber alusiones a la corrupción. Dice sin alusiones, pero va a haber algún tipo de alusión a la corrupción. No específicamente sobre Cristina Kirchner. Entre otros avances, la energía y la obra pública, agrego yo, también va a hablar de la conectividad a internet. Porque la idea siempre de los asesores del presidente Macri en estas cuestiones, y sobre todo de Jaime Durán Barber, y esto está escrito en sus libros, es que se hable de cosas que le importan, lo dicen así, a la gente y no tanto a los medios. Y, por ejemplo, se va a ratificar algo que para ellos tiene mucho impacto, que es que hay 5 millones más de personas que tienen acceso a internet. El presidente lee los discursos. A donde llegan las redes, la fibra óptica. Entiendo que es eso. Sí, sí, sí. Más o menos va a ser esto. Yo no creo que Cristina Kirchner esté presente.